Opa, avéntesele, vete con él Este que es el hombre que te da dinero Échale, ánimo Juro sin tono, compadre Vete con el hombre que te da dinero Vergas y brillantes, casa y carro nuevo ¿Para qué me quieres si no vale nada? Si conmigo vives durmiendo en el cielo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quieras como yo te quiero Vete con el hombre que te da dinero Vergas y brillantes, casa y carro nuevo Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estaba durmiendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Encuentres toda la ternura Con todo y felicidad Vete con el hombre que te da pura riqueza Vete con el hombre que te compren todo Y que te abrió la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estaba durmiendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Vete con el hombre que te da pura riqueza